¿Quién es este Melquisede? Este rey de Jerusalén ¿Quién es este Melquisede? Este rey de Jerusalén Soy un Argentín y deseo saber Soy una moneta que adoraba a Dios desde extraños Doemí dime de esta tierra, de esta diferente civilización Y de este pueblo que adora al colmero Dime de esta ciudad, dime de esta tierra Y de este pueblo que adora al colmero Dime de esta tierra, dime de sus generaciones Hoy soy una vida, que está sentada en la herida ¿Quién es Gabriel, el ángel de Dios? ¿Quién es Gabriel, el mensajero de la nueva Jerusalén? Y él está aquí, revelando las profecías de Dios ¿Quién es Gabriel, el mensajero de la nueva Jerusalén? ¿Quién es Gabriel, el mensajero de la nueva Jerusalén? ¿Quién es Gabriel, el mensajero de la nueva Jerusalén? ¿Quién es Gabriel, el mensajero de la nueva Jerusalén? ¿Quién es Gabriel, el mensajero de la nueva Jerusalén? ¿Quién es Gabriel, el mensajero de la nueva Jerusalén? ¿Quién es Gabriel, el mensajero de la nueva Jerusalén? ¿Quién es Gabriel, el mensajero de la nueva Jerusalén? ¿Quién es Gabriel, el mensajero de la nueva Jerusalén? Me revelaste, que soy de esta ciudad de Salem, del reino, en el fin seré. Siente sacrificado mi camino, el campeón. Ya no soy un pase extranjero, más una ciudadana, la nueva de Salem. Aunque siendo un argentín, más ahora tengo acceso a vos. Soy un argentín, que necesitas saber más. Dime más sobre ti, Dios. Acerca en dimensiones y mundo, pues siempre eres formado a este mundo sobrenatural. No me dejes ir, dime de su raza. Dime más sobre el fin de la zona, que me trapo hasta allí. Dime más. Dime la palabra de Dios, que me dejando y vinificando, pues soy el enero. Dime más sobre la profesa, dada la cible, que habrá. Ahora, puedo ver en la de Dios, hacia mi pueblo en ti. Lo puedo ver, en duda y en jamás. Por si, lo puedo ver. Lo puedo ver, en tu vida serás. No puedo ver el salmón de Eja En los guerreros, en Tiles de David Me despedirán en la nubia de fin Habla de Jesús y de Dios Me desuralla de mi corazón De la estimación que me trajo hasta aquí Y me mando a la palabra de todo Y me mando a la palabra de todo Y me indica cómo es hoy Y me mando a la progresión Nadal así me quiero jamás Ahora puedo ver el salmón Y me mando a la palabra de Dios 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 Gracias.